Las instituciones financieras de la segunda economía más grande del mundo se preparan para lo peor. Nerviosos por el posible impago de pasivos de más de 305 mil millones de dólares o el 2% del PIB chino, los inversionistas del gigante Evergrande arrastraron el lunes las acciones de Hong Kong a mínimos de un año y el título del grupo a su nivel más bajo en una década. A lo largo de los años, lo que causa todo esto es el apalancamiento excesivo de sus operaciones comerciales. Eso significa que obtuvieron más financiamiento del que realmente podían cubrir. Fundado en 1996, este grupo emplea a más de 200 mil personas de manera directa y tiene participación en otras industrias como vehículos eléctricos y parques temáticos. También es dueño de Guangzhou Football Club, uno de los más grandes del país. En su momento, su fundador Xu Yajin llegó a ser el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. Pero sus problemas se aceleraron este año, a medida que las nuevas viviendas perdieron valor y el gobierno lanzó nuevas regulaciones para el sector inmobiliario, con el objetivo declarado de combatir la especulación. Una eventual falta de pago podría generar riesgos más amplios para el sistema financiero mundial. Los más temerosos de Wall Street se atreven a desempolvar lo sucedido en 2008, cuando el colapso de un solo banco de inversión originó la peor crisis económica en décadas.